Y bien, la policía de Nueva Orleans está buscando al abusador que siguió a un turista por dos cuadras del barrio francés y le dio un golpe en la cabeza tan fuerte que lo tumbó al suelo. Cuando el joven intentó levantarse el agresor, volvió a pegarle la cabeza cobardemente y no está claro si llegó a robarle algo o no, pero lo buscan. ¿Por qué buscan la mujer con hijos, hermano? A la una de las mañanas me logró mi hogar, hermano. Fuera de sus casillas, este hombre tomó su mototaxi y fue...